Venezuela es el país en Iberoamérica, sin duda, que ha visto morir a más médicos y demás profesionales de la salud a causa de COVID-19. Casi una quinta parte de todos los decesos a escala nacional son médicos, enfermeras, paramédicos y un ingeniero biomédico. Eso no se vio ni siquiera en los países europeos del sur, que como España e Italia, vieron el peor rostro de esta epidemia en Europa. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la otra cara, la contracara de esa misma moneda trágica? Que muchas veces, en una situación en donde no hay un transporte colectivo que abordar, el médico o la enfermera no tiene cómo llegar al sitio de trabajo. Bueno, estas dos, la epidemia llegó hoy, pero el problema, o llegó en marzo, pero el problema que está teniendo en cuanto a servicios, servicios públicos, luz eléctrica, transporte público, combustibles, alimentos en Venezuela, es un problema que tiene una historia bastante más antigua. Que vamos a seguir viendo más enfermos y que, como dijeron las proporciones de los colegas chinos, una quinta parte de ese total de enfermos va a requerir ser admitida a un hospital y un hospital no es un catre con un colchón en el polierro de Caracas. Me dispensa, pero quien te habla es administrador de hospitales y profesor de la materna. Y de esa proporción de admitidos, una cuarta parte, por lo menos, va a requerir de soportes médicos superiores, es decir, cuidados intensivos. Y debo decir algo, ya no tanto como médico y responsable de la educación de estos muchachos, en que quieren serlo, como ciudadanos venezolanos. Una máquina, una cánula de alto flujo, que es la que se requiere para el manejo de estos pacientes, tratando de evitar llevarlos a un ventilador mecánico. Mariana, estimada audiencia, es bastante más barata que una máquina de votación, hay que decir. Mariana, estimada audiencia, es bastante más barata que una máquina de votación, hay que decir.